Despertar es un milagro de Dios. Descubre con nosotros la obra redentora de nuestro Creador y las poderosas formas en las que Él interviene en nuestras vidas todos los días. Mi vida en tus manos. Descubre cada mañana el propósito de Dios para tu vida. ¡Bienvenido! Soy Miguel Páez deseándote para ti la bendición de Dios en tu vida y hoy 15 de enero quiero hablarte del posicionamiento. Dice la palabra de Dios. El Señor me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Salmos 23, 3 ¿Le has preguntado a Dios qué le gustaría hacer a través de ti? Si no lo has hecho, te animo a hacerlo hoy. Pregúntale, Señor, ¿cómo quieres que invierta mi vida? Es posible que no nos demos cuenta de cuán profundamente el Señor desea orar e inquietar a otros por medio de nosotros. Pero así es, Jesús busca vasijas dispuestas que se sometan a Él y le permitan hacer el resto. Cada persona que dedica su vida a Dios tiene un papel valioso que representar en el reino. Sin embargo, no te abrumes por la pregunta, ¿en qué quiere Dios que me convierta? Someterse a Él no necesariamente significa realizar una nueva tarea o convertirse en pastor o misionero. Aunque esto puede ser parte del plan que Él tiene para tu vida, por lo general el Señor empieza ahí donde tú te encuentras, andando cada día en comunión con Él. Jesús te revelará con quién quiere que hables. Nuestro Salvador nos colocará en la posición que desea que ocupemos. Jesús, simplemente confiemos en que cuando Dios quiere orar a través de nosotros, puede llevarnos a donde debemos estar y nos dará lo que necesitamos para servirle. Jesús, ¿cómo quieres que invierta mi vida? Te invito a que cierres tus ojos y oremos. Señor, quiero que me digas cómo quieres que invierta mi vida. Llévame a ser siempre tu voluntad. Amén. Dios nunca te olvida. Es fiel y amoroso. Su paz está presente en todos tus momentos. Mi vida en tus manos. Te esperamos mañana muy temprano para animarnos y levantar nuestro ánimo y amor con Dios. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!